Y ahí les va el corrido del viejío, así como nos lo pidieron plebes Como un R con su hermano, en su mente algo planeaba Su rostro muy arraigado, todo el cuerpo le temblaba Y llorando dice el viejo, es hora de hacer venganza Sacó una escuadra muy vieja, que hace tiempo no la usaba De no volver a hacerlo, el viejito mencionaba Van a conocer al diablo Ahí viene la yeguita, señores, ahí viene la yeguita Vamos a ver, señores, al aplauso ¡Como Chalito! ¡Como Chalito! ¡Como Chalito! ¡Como Chalito! ¡Como Chalito! Tarde o temprano lo hallaba Un gatillero famoso, que dinero disfrutaba Que cobró pa' darle muerte, pero no se imaginaba El viejito el mismo día, no tenía quemón ni cuarta ¡Como Civan, con Macri! ¡Puro quiz! ¡Niente! ¡ kaliente! Piano gato Loco lo tocó de frente al viejo la tía era el que buscaba Así le decía al sicario, dime para quién trabajas, primero muerto el viejito.